Entonces, les contaba que me han mandado grabar ese audio para ferias, para emprendimiento, para estas ferias costumbristas, como les decía, ferias también en Gourmet, ferias Gourmet, qué sé yo, hay diferentes locales. Contamos con un espléndido personal para atender todos sus necesidades, usted que es experto en sushi, experto en comida china, experto en comida chilena, comida peruana, venezolana, puertorriqueña, ecuatoriana, colombiana, experto en degustar este tipo de comida, entre ya esta gran feria costumbrista latinoamericana. Oye, tantos audios que la gente me envía a hacer, puede enviar a hacerlo, nosotros grabamos este audio para promocionar su feria, lo que necesite. Nuestro WhatsApp, más 569-9305-3920, más 569-9305-3920.